La red eclesial latinoamericana y caribeña Clamor y los obispos de Venezuela han denunciado el trato que recibieron 16 menores inmigrantes por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago. Estos los habrían deportado junto a otros adultos, presuntamente ilegales, dejándoles en un bote a la deriva y sin abrigo, donde permanecieron 48 horas hasta que consiguieron llegar a la costa. La red Clamor y la conferencia episcopal criticaron además las palabras del primer ministro de Trinidad y Tobago porque estigmatizan a los migrantes. La inmigración en América Latina es un fenómeno que está sacudiendo los países de la región y generando tensiones. Según ACNUR, solo los refugiados de Venezuela podrían alcanzar los 6,5 millones a final de año. ¿Sabías que tenemos promoción por Black Friday? Entra en romreportsespañol.tv y regístrate hoy con el código BLACKFRIDAY50. Recibirás un 50% de descuento. Así podrás aprovechar los beneficios de RomReports Premium y disfrutar de todo nuestro contenido en exclusiva.